Bueno, algunos galenos dominicanos, infectólogos, epidemiólogos, se están estudiando una enfermedad poco conocida en República Dominicana, que la llaman la enfermedad de las cavernas, específicamente histoplasmosis. En República Dominicana se han dado algunos casos esporádicamente en algunos sitios específicos. Pero hoy tenemos uno que se produjo posiblemente en una cueva muy conocida en República Dominicana, donde van cientos de personas a disfrutar y a bailar, como es la Huácara Taína. Oigamos y veamos de qué se trata. Durante el pasado mes de abril, Gilbre Abrales estuvo trabajando en el local de la Huácara Taína, conocida discoteca enclavada en una caverna natural a 30 metros de profundidad, ubicada en el Mirador Sur. Aquí laboraba como director de fotografías en la producción de un film. Yo no quisiera como que esto se vea como que uno quiera hacer daño, es al contrario, es ayudarlo a ellos, de que se salven, de que venga un extranjero, porque con los dominicanos normalmente nosotros estamos inmunizados hasta para eso. Pero si viene un extranjero aquí y contrae una infección de ese tipo, probablemente les cueste a ellos lo que no tienen, pagarles la salud a una persona. Miles de personas de todo el mundo han visitado la Huácara Taína para bailar el ritmo de los mejores artistas criollos. Inclusive, las revistas internacionales la han calificado en 2006 como la discoteca más peculiar del mundo. Sin embargo, esa peculiaridad no siempre le juega a favor, y es que se cree que en esta cueva pudieran existir hongos perjudiciales para la salud. Donde quiera que hay cuevas, existe la posibilidad de que haya hongos y de que haya estoplasma. Pero yo no puedo decir que en la Huácara haya. Se debe específicamente al hongo itoplasma capsulatum, que habita en los excrementos de los murciélagos y las aves. La infección se presenta cuando una persona inhala las partes reproductoras del hongo, llamadas esporas. Sus síntomas son parecidos a los de una anemonía con fiebre, y un 20% aproximadamente de los pacientes se llega a producir un shock séptico, fallo renal y coagulopatía, que conduce a la muerte. No todo el que se infecta se enferma. Es parecido en eso ahora a tuberculosis. Se enferma solamente la menor cantidad de los que se infectan, pero algunos que se infectan y se enferman se ven bastante mal. Según los expertos, las personas que tienen problemas pulmonares o un sistema inmunológico débil, corren riesgo de infección y de sufrir complicaciones. Mientras, los que tienen sistemas inmunitarios saludables generalmente no presentan síntomas o únicamente síntomas muy leves. Por eso, muchos no detectan que están contagiados o lo confunden con otra enfermedad. Así le ocurrió a Abrales, quien adquirió una infección pulmonar, supuestamente por un hongo típico de los excrementos de los murciélagos y las aves que habitan en las cuevas. La radiografía aparece el pulmón con manchas. Eso creó una alarma. Fuimos donde un neumólogo. Efectivamente se le hizo otra radiografía y se determinó que había una infección pulmonar que podía ser un hongo o una bacteria. Después de haberle hecho un análisis, una biopsia, determinaron que era precisamente un hongo. Tratar de determinar qué tipo de hongos o bacterias es muy difícil en el país. El cuadro de Gilbert era crítico, dificultad respiratoria y mucho dolor. De inmediato fue ingresado en la clínica Abreu, donde fue tratado durante 10 días por el neumólogo e internista el Dr. Estefan. No es la primera vez que los especialistas en neumología e infectología escuchan que en las cuevas del Mirador Sur hay hongos y bacterias perjudiciales para la salud. Yo le tengo miedo al Mirador porque hay muchas cuevas y muchas palomas también en esos ambientes. Ahí hay un sitio por donde está el lago que está lleno de palomas y cada vez que yo iba a trotar, que practico el jogging, yo nada más me pasaba por la mente, bueno, cuidado si me infecto con una histoplasmosis. Sí, existe la posibilidad. En la ciudad tiene que haber histoplasma como lo hay en cualquier otro sitio donde haya cuevas. Tratamos de concertar una entrevista con el gerente o administrador de la Huácara, Taína, para analizar este tema. Richard Messina es el administrador y está fuera del país y nos dijo y garantizó que en los 20 años del club nadie se ha quejado o más aún enfermado por la visita constante a su establecimiento. Dice que absolutamente nadie. El paciente se infecta en ambientes cerrados, ambientes en los cuales hay mucho polvo, humedad completamente encerrado, por ejemplo, depósitos, bibliotecas, cuevas, etc. Este paciente en específico estuvo expuesto a un ambiente en una cueva antes de hoy. Eso fue lo que nos hizo pensar en este tratamiento. Las autoridades sanitarias no registran epidemiológicamente este padecimiento ya que es poco conocido y frecuente en territorio dominicano. No es de notificación obligatoria a salud pública, lo cual no se resulta extraño ya que según estudios, esta enfermedad es propia de las zonas templadas y tropicales húmedas como la nuestra. De hecho, cientos de casos se han registrado en Estados Unidos, México, América Central, América del Sur, África y Asia. Pero en Dominicana, además del caso de Abrales, el Instituto Dermatológico y del Departamento de la Alergia de Robert Rick Cabral han tratado histoplasmosis en piel. Muy pocos, por cierto. Mientras en Santiago se diagnosticó el año pasado un caso de histoplasmosis pulmonar en un paciente de VIH SIDA. Un joven que precisamente llegó con un cuadro con la misma sintomatología fue un caso de muy larga evolución y se concluyó que fue un caso de histoplasmosis. Para hacer su diagnóstico hubo la necesidad de tomar muestra y mandarla a Estados Unidos. No significa que aquí no se haga. En tanto, hace 20 años, el neumólogo Amaury Ranciere, uno de los catedráticos y profesionales más respetados en el área de neumología en Dominicana, trató tres casos de histoplasmosis en pulmón en tres jóvenes que viajaron en una excursión a unas cuevas en Jamao. Por suerte, toleraron el tratamiento. Yo recuerdo que las tres cayeron con el mismo cuadro. Una neumonía aguda, porque la histoplasmosis se puede presentar en forma aguda cuando se exponen a gran cantidad de hongos cuando se respiran, porque penetra por las vías respiratorias. O hay una forma, aquellas crónicas, que parece una tuberculosis, con una fiebrecita, con lesiones que parecen tuberculosis. Al menos no se trata de una enfermedad contagiosa. Sin embargo, la infección puede volver a desarrollarse años más tarde si el sistema inmunitario se debilita por cáncer, quimioterapia o fármacos y VIH-Sida. Este padecimiento es tan poco común que si una persona la desarrolla, el médico debe hacer controles para averiguar si otra enfermedad está debilitando el sistema inmunitario. La neumonía por hongos son neumonías que afectan usualmente pacientes que ya tienen un compromiso en su salud previo, ya sea un paciente con un tumor en el pulmón, con un cáncer o un paciente a cualquier tipo de inmunosupresión, ya sea adquirida como por medicamentos. El pasado 20 de enero, profesionales del Instituto Dermatológico y Cirugía de la Piel, el doctor Huberto Bogart Díaz y de Espelio Grupo de Santo Domingo, llevaron a cabo una investigación en la cueva Ollo de Sanave, cerca de la presa de Atillo, para verificar la presencia de histoplasmas casulatum, comprobando la existencia del hongo. El equipo tomó muestras en cuevas similares para que sirviera de referencia nacional. Sin embargo, aún no se han realizado estudios en este tipo de cuevas como la Huácara Taína. Se requiere continuar las investigaciones, hacer estudios microbiológicos en las cuevas dominicanas, especialmente en aquellas que son regularmente frecuentadas para determinar qué tan seguras son y si existen bacterias y hongos perjudiciales para la salud. Y es que es mejor prevenir que remediar después. ¡Gracias! 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 Gracias.